Muchas gracias, buenas tardes. Este es el tercer año consecutivo que somos el único grupo parlamentario que presentamos enmiendas parciales a la sección del Parlamento, una sección que nos afecta directamente a todas y todos los diputados. Y por tercer año consecutivo pedimos que se considere el rebajar, el disminuir tanto los salarios, los sueldos, las dietas y las asistencias de los diputados y diputadas. Y lo hacemos porque creemos que es de justicia social, creemos que los representantes públicos de la ciudadanía en las instituciones deberían vivir en unas condiciones de vida similares a los ciudadanos a los cuales representamos. Por eso pedimos y solicitamos dos cosas de sentido común. Por un lado, que el salario que cobramos los diputados esté vinculado al salario medio que cobran los canarios y canarias. Y por otro lado, que se revisen las dietas y asistencias a través de la fiscalización y control con recibos y facturas, para que así no quede ninguna duda del dinero que gastamos los diputados cuando desarrollamos nuestra labor. Y el resto, lo que no se gaste, pues, que vuelva a las arcas públicas. La baja, ¿de dónde la damos? Pues, muy fácil, tanto de los salarios como de los diputados, como también de otros altos cargos y asesores que dependen de órganos dependientes del Parlamento. Y las altas, ¿dónde las daríamos en esta sección? Pues, básicamente, en tres aspectos. En el comisionado para la transparencia, porque creemos que la transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción. También queremos dedicar más dinero a la Audiencia de Cuentas de Canarias para la fiscalización y control de cada céntimo que se gasta, que sale de los bolsillos de los canarios y canarias, que se sepa dónde van. Y, en tercer lugar, pues, para la apertura de una casa de la ciudadanía, que sea encuentro entre movimientos sociales, plataformas y colectivos, y también cargos públicos. Allí se podrían hacer acciones, debates y actividades relacionadas con la actividad legislativa de la Cámara y hacer que la ciudadanía se empodere políticamente. Son cuestiones, como ven todas, de regeneración democrática. En cuanto a la sección 6, a la sección de presidencia del Gobierno, hemos presentado siete enmiendas. Dos de ellas las hemos conseguido transar con otros grupos del Gobierno. Las enmiendas referidas a ayuda humanitaria al pueblo saharaui y ayuda humanitaria a Cruz Roja en África. También hemos presentado enmiendas para incrementar los fondos al Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Y también dar más dinero a las familias e instituciones sin fines de lucro que estén vinculadas con la discapacidad, que nos parece importantísimo. Gracias.